Buenos días. En este momento estarán esperando que el resto de la presentación hable un español fluido. Desafortunadamente será en inglés. Espero que las cosas no se pierdan en traducción. Si ven a los dos traductores levantando las manos, esa será mi señal para que hable más lento, por favor, que me avisen los intérpretes. Estamos encantados de compartir nuestra experiencia con nuestra organización. Con 190 campos y muchos miembros estamos intentando incrementar el número de personas que se interesan en el golf y también que haya más personas que apoyen la membresía en los clubes de golf. Voy a hablar de cómo hemos estado haciendo esto en los últimos dos años y el aspecto que tiene el éxito en Inglaterra en términos de hacer crecer el juego. También es muy agradable estar aquí en Madrid o cerca de Madrid. No sé si debería hablar de fútbol, si es el Real Madrid o el Atlético. Yo soy de West Bromfield, si alguien sigue la liga inglesa, ese es mi equipo. Yo quería hablar un poco del vínculo entre España e Inglaterra cuando les hable de mi perfil y de mi formación. Puede que necesite un poco de ayuda técnica porque parece que no avanza la presentación. Está bien resolver los problemas técnicos al principio. Este era mi vínculo con España, este era yo con 12 años mirando a mi héroe. He participado en la industria del golf desde hace 15 años, principalmente en el golf inglés, intentando desarrollar el juego. Ahora me dedico a director de participación y apoyo de clubes, es animar a más gente a jugar a golf en más clubes de golf e intentar convertir a la gente de que sean participantes a miembros de los clubes. Estoy intentando tener un equipo de 20 miembros de personal y 30 individuos que son oficiales de desarrollo local que ofrecen apoyo presencial a los clubes de golf para ayudarles con la planificación empresarial, con la toma de decisiones, el marketing, la comunicación, el servicio a los clientes, poner los precios adecuados y la afiliación. Por lo tanto, tenemos un gran equipo durante esta presentación. Voy a hablar mucho del contacto individual presencial que tenemos con los clubes. Podemos tener unos e-mails, campañas de promoción excelentes, pero sin esta ayuda presencial, ayudando a los directores de golf, al personal de los clubes, sin ese contacto personal no podemos hacer una diferencia. 19.000 clubes, 16.000 miembros, tenemos una organización muy grande. No quiero hacer que esto sea una presentación de un álbum de familia, pero bueno, aquí veis otra imagen de Severanio. Vemos a este chico detrás, ese soy yo, otra vez, a los 8 años. Solíamos ver a Severiano regularmente cuando jugaba en Inglaterra. Esto era en Dover. Solíamos estar al lado de Severiano. A veces podíamos ver a Severiano muy cerca, pero lo que vemos aquí en esta transparencia, vemos a dos personas que me metieron en el golf, uno de ellos fue Severiano, una gran inspiración, y el segundo fue mi padre, que está a la izquierda de esta foto, a mi lado. Fue el primero que me compró mi primer palo, el que me llevó a mi primera lección de golf, el que esperaba, yo esperaba dos o tres horas a que volviera mi padre, y bueno, y era el que me llevó al final a jugar nueve agujeros, ocho agujeros. Aquí tenemos a las dos personas que me llevaron al golf Severiano y a mi padre. Pero la pregunta es si ustedes, a los niveles de los clubs, nosotros en Inglaterra, entendemos realmente a nuestros clientes, entendemos el mercado, entendemos lo que quieren nuestros clientes, las barreras que tienen para no jugar golf. Entendemos sus motivaciones para entrar en el deporte y para hacerse miembros de los clubs de golf. Para mí esto es una clave dentro de esa presentación. Entendemos a nuestros clientes, les damos la oferta, los programas, las actividades que necesitan. Si no es así, deberíamos cambiar lo que estamos haciendo. Y especialmente los buenos clubs en Inglaterra han empezado a entender mejor lo que quieren sus clientes y están empezando a hacer las actividades adecuadas y los programas necesarios para los miembros. No voy a hablar más de mí y de ese verano. Vamos a entrar en los detalles de la presentación. En los últimos dos años, el golf en Inglaterra ha entrado en un periodo de consulta. No creemos que sabemos exactamente lo que quiere el golf de Inglaterra estando en nuestra oficina, hablando con nuestro personal internamente. Necesitamos hablar con los clubes, hablar con los golfistas, con los miembros, con los que no son miembros, otros actores, la asociación de golfistas profesionales, los organismos que representan a los directores de los clubs de golf, a todos los actores implicados. Necesitamos entender cómo desarrollar el juego juntos y lo que piensan de Inglaterra como organización y cómo deberíamos cambiar. Hemos entrado en este proceso de consulta, pero antes de entrar en esos detalles, tenemos que entender los factores del entorno que están afectando al golf y a la sociedad en general. Influye mucho, por ejemplo, la tecnología. La tecnología está avanzando muy rápido. Se ha avanzado mucho en los últimos cinco años, más rápido de lo que lo ha hecho en los últimos 50, 100 años. La pregunta en la industria del golf, estamos abrazando la tecnología a la velocidad que necesitamos para apoyar a los clientes que usan la tecnología. Todos tenemos un smartphone, hacemos las reservas online, pero la pregunta es, ¿reservamos el golf online? ¿Podemos reservar online una membresía, una prueba de golf? En la mayoría de los clubes de Inglaterra no se puede hacer online. Una de las cosas que hacemos es apoyar a los clubes de golf a que utilicen la tecnología mejor de lo que hacen ahora para cubrir las necesidades de los clientes. Desde el punto de vista del clima, una cosa que no podemos cambiar necesariamente es el tiempo. En Inglaterra nos encantaría tener el tiempo que tenéis en Madrid, esta ola de calor. Pero bueno, en Inglaterra el tiempo es variable y en invierno a menudo llueve mucho y hace frío. Y eso no es algo que podamos cambiar. Pero lo que sí que podemos hacer es ser un poco más listos en la forma como nos comunicamos con los clientes. Los clubes inteligentes en Inglaterra empiezan a mirar las predicciones meteorológicas. Si hay mal tiempo, reconocen que va a haber menos gente que juegue, pero si miran en dos, tres días, en una semana, ven que el tiempo es bueno. Se lo informan a los clientes, les dicen que va a haber buen tiempo, que hay una oferta estos días de buen tiempo. Parece muy básico, pero este recurso tendríamos que tenerlo en cuenta a la hora de comunicarnos con nuestros clientes. El tiempo meteorológico afecta mucho a la participación. Si tenemos un invierno suave, la participación mejorará. Si el invierno va a ser muy frío, la participación se reduce dramáticamente. Esto tiene un gran impacto. Otro factor, el factor social. En Inglaterra no hacemos suficiente en nuestros clubes de golf para apoyar el entorno familiar. Tenemos ofertas y membresía para jóvenes de menos de 18 años. Tenemos ofertas para adultos. Lo que no tenemos son ofertas para la familia. Los clubes de golf tienen que hacerse más dirigidos a la familia en lo que ofrecen. En el entorno que ofrecen es, bueno, es adecuado para las familias. Es posible que se pueda dar servicios de guardería. ¿Qué hay de la membresía? Si los padres son miembros del club, los hijos deberían ir gratis o tener un descuento. Tendremos que hacer más para apoyar a las familias. La sociedad en Inglaterra está cambiando el tiempo, el coste y la percepción. Son las principales barreras por las cuales la gente no juega más a golf en Inglaterra. Y esto se reduce a la unidad de la familia y animar a la familia a practicar deportes. ¿Cómo podemos mejorar la percepción para que sepan qué es un deporte adecuado para la familia? ¿Cómo podemos reducir el coste? No necesariamente ofreciendo cosas gratis, haciéndolas más baratas, sino creando valor por el dinero que se invierte en los productos de golf. ¿Cómo se puede ofrecer valor por el dinero, tanto para los jóvenes como para los adultos? A todos nos ha afectado la crisis de que se inició en 2008 y el golf también ha sufrido el impacto de esta crisis en Inglaterra. Se ha vivido esto con menos gente que se ha unido a los clubes de golf y que ha jugado golf. Se ha reducido el dinero a disposición de la gente. Y una de las cosas que se pierden cuando hay menos dinero disponible es el dinero que se gasta en los deportes y en el golf concretamente. Así que ha disminuido el número de personas que juegan a golf. Pero tenemos que pensar en el concepto del valor por el dinero. ¿Cómo lo que nosotros ofrecemos en nuestros clubs? ¿Cómo podemos ofrecer valor por el dinero de nuestros clientes? Un ejemplo en Inglaterra, unos 800.000 euros es lo que cuesta hacerse miembro de un club de golf en Inglaterra. Por 1.000 libras externas, ¿qué valor ofrecemos a nuestros miembros? Esa es la pregunta que planteamos y volveré ya más tarde. Otro factor que afecta a las decisiones en Inglaterra es la política del gobierno. Bueno, en Inglaterra, el gobierno de Inglaterra invierte en unos 47 deportes en Inglaterra. El golf ha recibido unos 13 millones de libras para invertirse en que haya más miembros de club de golf, en que la gente participe más en el golf. Pero dentro de este dinero, este dinero no solamente lo invertimos como nosotros queremos, sino también tenemos que tener en cuenta cómo quiere dirigir el deporte el gobierno. La gente juega regularmente para mejorar su salud, la actividad, para mejorar la educación. Y también tenemos que reducir el clima en todo. Todo esto son objetivos del gobierno que tenemos que apoyar. Cambiar el entorno, la tecnología, el clima, las finanzas, la familia, el gobierno. Todo eso son factores que tenemos en cuenta cuando desarrollamos nuestra estrategia. Históricamente, el golf en Inglaterra ha estado centrado en la identificación de jugadores con talento, el apoyo de estos jugadores mediante los coaches, los formadores técnicos, nutricionales en todos los aspectos. El golf de Inglaterra es bueno en estos aspectos. Tenemos jugadores como Justin Rose y muy buenos jugadores que han empezado de los clubs al nivel de condados, al nivel estatal. Vamos a seguir invirtiendo en estos jugadores, identificando a jugadores con talento. Pero ahora este no va a ser el único enfoque de Inglaterra. Queremos desarrollar el juego para la gente. Queremos que todo el mundo tenga la oportunidad de jugar a golf y también conseguir jugadores de gran calidad. Vamos a echarle un vistazo a las estadísticas. Desde 2004, la membresía de los clubs de golf ha ido disminuyendo cada año en todas las categorías, en hombres, mujeres, niños y niñas. En todos los condados de Inglaterra se ha reducido la membresía. Un 80% de disminución de afiliación en los últimos 10 años. No es una gran historia que podemos contar en ese momento, pero si el Inglaterra sigue haciendo lo que siempre ha estado haciendo, la afiliación va a disminuir año tras año. La definición de locura es continuar haciendo lo mismo una y otra vez y esperar que las cosas cambien. Nosotros no queremos hacer lo mismo. Queremos avanzar de forma coactiva y ver cómo podemos afectar a la afiliación en los clubs. Lo que nos preocupa, sobre todo, es la afiliación de las niñas. En la parte derecha de la gráfica solamente hay 4.000 niñas miembros de clubs de golf en Inglaterra. En el futuro, si no gestionamos esto, no vamos a tener más niñas jugando a golf. Esto afecta a la identificación del talento en forma de equipos a nivel de condado y cada vez vamos a ver a menos jugadores jóvenes que irán a los torneos europeos. Esto es importante. Hemos salido a los clubs de golf y les hemos informado de que esta es la realidad de los clubs de golf en Inglaterra. Si no cambiamos, el golf va a tener dificultades en el futuro. Ahora es el momento en el que tenemos que trabajar colectivamente. Esto afecta financieramente a England Golf. Cada miembro de los clubs de golf recibe, bueno, paga 10 euros a Golf England. Está disminuyendo la afiliación. Hay cada vez menos inversión que podemos hacer al deporte. Tiene un gran impacto no solamente en los clubs de golf, sino también nos afecta a nosotros como organismo nacional. La buena noticia es que el 25% de los clubs de golf de Inglaterra están empezando a ver un aumento en su número de miembros de federados. A pesar de estas tendencias negativas que os he enseñado, ha habido en un buen porcentaje de los clubs de golf, se ha visto un aumento en la afiliación. Están haciendo un producto más atractivo para sus clientes de Inglaterra y están aumentando sus federados. Está empezando a mejorar ligeramente, así que no todo es oscuro. Hemos hecho un poco de investigación en estos 25% de los clubs que han visto un aumento en sus miembros. No son cosas muy complicadas lo que han hecho. Han hecho pasos sencillos, pero muy eficaces. Lo que hemos visto es que en todos los casos el club de golf es amistoso y flexible. Desde el punto de vista flexible, los clubs que han aumentado sus miembros no solamente ofrecen un tipo de membresía. O sea, mil libras es lo que cuesta una afiliación completa. Pero estos clubs que han crecido tienen distintos tipos de formas de federarse para jóvenes, para adultos, para mujeres que trabajan, oportunidades flexibles, para que el cliente elija lo que se adapta más a sus necesidades. Esos son los clubs que están creciendo en miembros. Estos clubs han invertido mucho en la atención al cliente para formar a su personal, formando a su personal, a los managers, a los responsables del césped, a los voluntarios, etc. Para que sean mejores en su atención al cliente y que los golfistas se sientan en casa, que sientan que son miembros, que sientan que tienen un valor por el dinero que invierten. La flexibilidad también es uno de los impulsores que ha llevado al aumento del número de miembros en Inglaterra. He dicho antes que la política gubernamental es un gran impulsor para nosotros y se han invertido 60 millones de euros en el golf. Y el gran impulsor en el gobierno es conseguir que aumente el número de personas que juegan una vez a la semana al golf. Se define como 30 minutos, ya sea de formación o de jugar con amigos, 30 minutos a la semana. Y este es el motivo por el cual conseguimos la inversión del gobierno. La mala noticia para nosotros es que en los últimos años, hemos visto en los últimos 10 años aproximadamente, que el número de gente que juega una vez a la semana ha decaído también. Y por eso, si la gente juega menos de una vez a la semana, gastan menos dinero en los clubes de golf y gastan menos en equipo, en comida y alimentos, en las cuotas, en las competiciones, en las cuotas. Y todo esto tiene un efecto en la industria. Para nosotros, las buenas noticias son dos. Por una parte, cuando hace buen tiempo, en invierno, vemos que aumenta la participación. Aquí ven dos picos, dos momentos en que ha aumentado la participación en inviernos más suaves. Esto no tiene que ver con nuestra estrategia. Es simplemente una cuestión de la naturaleza. Pero hay muchas cosas que nosotros hacemos para influir en esto también. La línea inferior del gráfico en rojo muestra que la participación regular está empezando a estabilizarse. Y nosotros creemos que esto tiene que ver con el trabajo que estamos haciendo. La participación ha ido bajando, pero aún así vemos que estamos empezando a tener un efecto en ella. La participación regular y la pertenencia a un club están relacionadas. Desde nuestro punto de vista estratégico, si impulsamos la pertenencia a los clubes, vamos a aumentar la participación regular. Si aumentamos la participación regular, vamos a aumentar la pertenencia a los clubes. Ambos conceptos están relacionados y es algo integral para nuestra estrategia. Si vemos cuál es la comparación entre España e Inglaterra, espero que no les importe que haga esta comparación. A veces los ingleses tienen la tendencia a pensar que somos más grandes o mejores que otros. O quizás son los americanos, igual me estoy confundiendo. Aquí vemos una comparación directa entre Inglaterra y España y resalta algunas similaridades de las que voy a hablar. En Inglaterra hay más jugadores en general, 679.000 en comparación con 280.000 en España. Pero si vemos el número de mujeres y de jóvenes, es bastante similar. En Inglaterra lo que vemos es cómo las otras federaciones fomentan que los jóvenes y las mujeres y las niñas participen y tienen un mejor porcentaje de mujeres en comparación con el porcentaje total de participación en Inglaterra. Solamente el 14% de los jugadores son mujeres. Y nosotros creemos que esta es una cifra muy baja. Solamente un 14% de mujeres juegan en comparación con una población de un 50% de hombres y mujeres, claro. Reconocemos que en nuestra estrategia tenemos que hacer más para atraer a las mujeres, para que jueguen más. Y a los jóvenes también. Para nosotros es un ámbito de crecimiento importante, si lo hacemos de forma correcta. Pero tenemos que trabajar con los clubs para ofrecer aquello que atrae especialmente a mujeres, jóvenes, tanto niños como niñas. Es un ámbito de crecimiento importante las mujeres y las niñas, si lo hacemos de forma adecuada. Si vemos las tendencias de los últimos años, tanto en el número de federados y los cambios en los campos de golf, vemos un descenso muy similar tanto en Inglaterra como en España. Un menos 4,8% de federados en los dos países y un porcentaje parecido en el número de campos de golf. ¿Qué quiero decir con esto? Nos enfrentamos a los mismos retos como países, como industria del golf para desarrollar nuestro deporte. Y aquí no hay ninguna diferencia en el mundo. Si uno va a América, si va a Australia, si va a otras federaciones europeas, la tendencia general es que el número de gente que participa en nuestro deporte está bajando. Es una cuestión global en el mundo del golf. Es algo que tenemos que abordar todos. Pero la única forma de abordarlo es a escala local, trabajando con los clubes de golf y con la gente que influye en el golf a esa escala local. La pregunta es, ¿podemos detener este descenso de la participación? ¿Cómo? ¿Y qué podemos hacer de forma diferente para conseguirlo? Nuestra estrategia fue bastante brutal y hubo algunas actividades que nosotros hicimos como organismo gubernamental que decidimos detener porque no tenía un efecto en la participación, no tenía un efecto en el número de afiliados. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué seguíamos invirtiendo dinero en algunas cosas que no tenían ningún impacto o no estaban siendo lo suficientemente efectivos? Todos tenemos que pensar en esas cosas. Cuando trabajamos a escala nacional con los clubes de golf, les preguntamos a los clubes de golf, ¿qué hacéis bien? ¿Qué tendríais que seguir haciendo porque lo estáis haciendo bien? ¿Qué podéis dejar de hacer? ¿Qué estáis haciendo que no tiene un efecto a escala local? Pues no lo hagáis, no invirtáis más. ¿Y qué cosas necesitamos empezar a hacer? Porque nuestros clientes quieren que hagamos cosas de forma diferente. Es decir, ¿qué podemos detener? ¿Qué tenemos que seguir haciendo? ¿Qué tenemos que empezar a hacer? Nosotros hemos llevado a cabo un proceso de consulta, tenemos una estrategia y se trata de esto. Esta es nuestra visión. England.gov tiene que estar en el centro de una red de socios y nosotros como órgano gubernamental no somos lo suficientemente arrogantes como para pensar que podemos hacer crecer la participación en el deporte por nosotros mismos. Sí, hay estructuras regionales, hay clubs que están participando en esta estrategia, pero nosotros no lo podemos hacer todo esto solo, tenemos que hacerlo con otros socios. Es decir, estar en el centro de esta red de socios es básico para poder crecer. Trabajamos con las asociaciones de golfistas profesionales, con los formadores. Sin los formadores de nuestra profesión no podemos llevar el golf a los colegios, no podemos actuar con las comunidades, no podemos formar a buenos jugadores. Necesitamos a buenos formadores y por eso necesitamos al órgano profesional de golfistas que nos pueda ayudar. Todo esto es un enfoque que esperamos que estén todos leyendo la misma página. En Inglaterra tenemos una dirección única en la que vamos todos y estamos invirtiendo a nivel estatal y a nivel local en esa dirección. También reconocemos que podemos modernizarnos como organización. En el pasado hemos sido muy tradicionales, hacíamos las mismas cosas, invirtíamos en la parte superior del deporte y no cambiábamos la forma de actuar. ¿Cómo tomamos las decisiones? ¿Podemos cambiar la forma de tomar las decisiones? ¿Quién las toma? ¿Tendríamos que implicar a los clubes en la toma de decisiones a escala local? Como organización nos estamos modernizando y estamos reconociendo que es el momento de hacerlo, no podemos perder más tiempo. Otra parte importante de la visión es mejorar la imagen de nuestro deporte. Si hablamos con una persona normal en la calle en Inglaterra, piensan que el golf es un deporte elitista para empresarios, que es un deporte caro y que no hay forma humana de jugar. Nosotros sabemos que no es así y sabemos que los clubes ofrecen cosas diferentes, pero la percepción que existe y la imagen es esta en Inglaterra. Y por eso tenemos que romper estas percepciones y mejorar la imagen del golf. ¿Qué quiere decir esto? ¿Es tener un mejor marketing, una mejor comunicación? ¿Necesitamos que los clubes entiendan cómo tienen que llevar a cabo la comunicación con sus clientes de una mejor forma? Tenemos que modernizarnos, tenemos que mejorar la imagen y todo esto está en el centro de la estrategia de Inglaterra Golf. Estas son las prioridades de nuestra estrategia y son sencillas. Queremos más deportistas que jueguen más a menudo, queremos más afiliados de los clubes de golf, queremos que los clubes de golf sean más fuertes, que sean clubes más sanos, que tengan un plan de negocios, que tengan una dirección para saber hacia dónde quieren ir en los próximos dos o tres años e incluso más allá. Si tenemos clubes más sanos y más fuertes, vamos a aumentar la afiliación y la participación, pero tenemos que apoyar a los clubes de golf para que puedan hacerlo. Y después hablaré de los detalles. Estos tres puntos principales son lo que están impulsando a nuestra organización en la actualidad. Hagamos lo que hagamos, si no tiene un efecto a la hora de conseguir más jugadores o más afiliados o clubes más fuertes, pues no tiene sentido. Otras partes de nuestra estrategia es seguir consiguiendo más golfistas, identificar a golfistas de talento y participar en los campeonatos más destacados. Y de nuevo mejorar la imagen y mejorar la gobernanza de las organizaciones. Nuestra estrategia es esta. Tenemos documentos, tenemos folletos, tenemos websites que tienen muy buena pinta, pero ¿y qué? Si toda esta estrategia no se traduce en la práctica a escala local, no vamos a conseguir el crecimiento que deseamos. Hay dos cosas que tenemos que entender. Por una parte, cómo ayudamos a nuestros clubes para que entiendan cuál es su lugar en el mercado y cómo ayudamos a los clubes a que entiendan cuáles son las necesidades de sus clientes. Un ejemplo de este primer punto. Hemos abierto centros para campeonatos en Inglaterra, por ejemplo en Robert Dale, y hay otros clubes que también lo han hecho. Son clubes de élite tradicionales que tienen grandes campos y que hacen estos campeonatos. Pero también tenemos clubes que están en la otra punta del mercado. Son clubes de principiantes, clubes comunitarios de principiantes. Son muy buenos y atraen a los principiantes, pero nunca van a ser Royal Berkdale. Pero algunos de estos clubes van a aspirar a serlo en lo que respecta a su oferta. Lo que nosotros decimos es que cada club tiene que entender cuál es su posición en el mercado, cuál es su punto de venta único y tiene que ofrecer este punto de venta único a los clientes específicos. No tienen que intentar ser algo que no son o que no pueden ser. No sé si pueden ver bien este diagrama. Y siempre es un peligro cuando uno pone demasiados detalles en una transparencia en PowerPoint. Pero hemos escuchado a nuestros golfistas y hemos hecho investigación sobre el mercado. Seguramente ya les he aburrido con lo importante que es conocer a nuestros clientes e investigar. Pero hemos hablado con nuestros clientes también en Inglaterra y les hemos preguntado ¿qué consideran que es importante a la hora de jugar al golf en el entorno de un club de golf? ¿Qué es importante para ustedes? ¿Son las instalaciones, los coach, el valor que obtienen por su dinero? Creo que es importante y hemos hecho una clasificación en una escala de 1 a 10. Y les pedimos que nos dijeran cuál era la satisfacción que obtenían a través de cada uno de estos factores. Y donde hay una gran diferencia entre la importancia y la satisfacción es donde nosotros como industria, en Grand Golf y los clubs tenemos que hacer más para satisfacer las necesidades del cliente, el valor obtenido por el dinero. Intentamos que haya más gente que participe en este deporte, pero lo más fácil es dar sesiones gratuitas, afiliación gratuita. Esto puede funcionar en algunos clubes, pero ofrecer algo gratuitamente o por muy poco precio, puede que no sea lo que quiera el cliente, sino lo que puede querer es el valor por el dinero que paga. Pagar 100 libras por la membresía, pues hay gente que igual va a estar dispuesta a hacerlo, pero van a percibir que están recibiendo el valor que les ha costado ese dinero. Tenemos que educar a los clubs de golf sobre este punto. Respecto a la accesibilidad, ¿cuán fácil es para una persona ir a un club de golf y jugar? ¿Cuánto le cuesta a un golfista llegar a un club, pagar la cuota y de repente ver si encuentra a alguien con quien jugar, ya sea un compañero o un formador? Es decir, todos nosotros jugamos al golf, sabemos que podemos jugar, podemos jugar de forma regular, pero el cliente medio no lo sabe obligatoriamente, así que se lo estamos poniendo fácil a la gente para que empiece a participar. El tercer punto resaltado en rojo es la gente y el personal que participa en el entorno del club de golf. Los profesionales, los formadores, los encargados del césped, los gestores, las personas encargadas del cartering, ¿qué formación tienen en atención al cliente? Imaginémonos, por ejemplo, que vamos por primera vez a un club de golf, somos principiantes, ¿qué experiencia vamos a tener? ¿Vamos a sentir que somos parte del club, que es un entorno agradable? ¿Vamos a sentir que somos parte de ese club de golf? En muchos casos, la experiencia que tiene la gente en los clubes de golf, no en todos, pero en algunos, en Inglaterra, no es una experiencia genial y por eso, y esto podría que no vuelvan a jugar, que se dediquen a jugar al cricket, al tenis, al fútbol, a lo que sea. La atención al cliente, la formación en nuestros clubes de golf es fundamental para conseguir que la experiencia que tenga en el cliente sea la adecuada. Hemos hecho bastante investigación y hemos visto que se trata de entender a nuestro cliente. Esto es para que entendáis un poco de qué estamos hablando. Hemos hablado de estrategia, de a dónde queremos ir, hemos hablado de la investigación, de lo que posiblemente pueden pensar nuestros clientes. Y aquí quiero que vean cuáles son nuestras seis prioridades como órgano gubernamental para intentar desarrollar el deporte y aumentar la participación y la afiliación. Si nuestra actividad, si lo que hacemos no tiene un efecto en la afiliación y en la participación, como decía, pues dejamos de hacerlo. Lo dejamos de lado, dejamos de hacerlo. Tiene que ser efectivo todo lo que hagamos. Por ejemplo, la mano de obra local para nosotros es fundamental. ¿Qué es la mano de obra local? La gente que está sobre el terreno. La gente que tenemos nosotros trabajando con los clubes de golf, con el personal pagado y también con el personal voluntario. En Inglaterra hay muchos clubes de golf que están compuestos por voluntarios que dedican su tiempo de forma gratuita y que tienen, están muy implicados. El 30% de nuestros clubes son clubes privados gestionados por voluntarios. El 50% son clubes comerciales gestionados por un propietario o por una cadena, como puede ser Marriott, por ejemplo. Hay diferentes tipos de clubes de golf, algunos con un enfoque comercial y otros con un enfoque voluntario. Y una talla no vale para todos. No podemos orientar a clubes que son diferentes en lo que respecta a su plan de negocios y lo que quieren conseguir. Tenemos que ser suficientemente inteligentes para dar apoyo a los diferentes tipos de clubes que tenemos en Inglaterra. Y aquí es donde es tan fundamental nuestra mano de obra local. Tenemos 30 oficinas que trabajan con unos 30 o 40 clubes en Inglaterra para ofrecerles esta orientación. Lo que no hacemos es ir a los clubes y decirles lo que tendrían que estar haciendo. Nosotros vemos cuáles son las necesidades específicas de estos clubes. Hacemos un análisis de situación para ver qué es lo que quieren conseguir. Quieren conseguir más afiliados. Se están centrando en las mujeres, se están centrando en los jóvenes, quieren invertir más en el club para mejorar sus instalaciones. Sea lo que sea, tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para saber cuáles son las necesidades del club y ofrecerles la orientación adecuada. En el pasado, Inglaterra Golf, por desgracia, ha dicho a los clubes, tenéis que hacer esto, tenéis que hacer lo otro. Y no hemos tenido la efectividad que queríamos. La mano de obra local es algo en lo que vamos a seguir invirtiendo para tener más gente que trabaje a escala local, con los clubes local, para ofrecerles la orientación y el apoyo adecuado. Es una inversión importante, no se equivoquen. Es una inversión importante porque tenemos que tener a gente trabajando a escala local, pero creemos que es lo más importante para impulsar este deporte. Como he dicho, una misma talla no vale para todo el mundo. El apoyo a los clubes y a las empresas es fundamental. En la presentación hablo de apoyo a los clubes y a las empresas. Hasta ahora dábamos apoyo a los clubes para que supieran cómo conseguir la afiliación, cómo hacer sesiones de iniciación para que la gente participara. Pero nunca les habíamos dado apoyo en cuestiones empresariales, de cómo desarrollar un plan de empresa, de cómo mejorar la atención al cliente, cómo tener estrategias de comunicación, cómo establecer los precios adecuados para los diferentes productos. Y aquí hay mucha información y algunos clubes no tienen la experiencia para tener todas estas cosas claras. Y ahora estamos empezando a ofrecer esta orientación. Y lo que queremos, al fin y al cabo, es que cada club de golf tenga un plan de empresa para aumentar la participación, la afiliación, para que sean inteligentes a la hora de trabajar en su propio club. El apoyo de este tipo es clave. Y al mismo tiempo hay que reducir costes y aumentar los ingresos. Es una cuestión de finanzas de los clubes de golf. Cómo pueden ahorrar dinero y cómo pueden generar dinero al mismo tiempo. Para muchos de ustedes esto puede que les suene muy sencillo, pero para nuestros clubes de golf tiene que ser el puerto de partida. ¿Podemos mejorar la forma en que ellos hacen sus negocios? Sabemos que las mujeres y las niñas y los jóvenes es un ámbito de crecimiento muy importante, ya lo he mencionado. Y por eso hemos empezado a desarrollar programas para hacer actividades a medida para diferentes mercados. Para los jóvenes de menos de 18 años, para las mujeres, para el mercado familiar o el mercado adulto. Solamente el 14% de las participantes, como ya he dicho, son mujeres. Insisto, no estamos orgullosos, queremos desarrollarlo, pero tenemos que asegurarnos de que ofrecemos el producto adecuado y los programas adecuados en los clubes de golf. Y sinceramente, hasta ahora no lo hemos hecho y por eso esos porcentajes son tan bajos. Pero estamos empezando a trabajar con los clubes de golf. Hay 100 clubes que están empezando a trabajar para atraer a mujeres, a jóvenes y tenemos orientaciones específicas para estos clubes de golf. A la hora de atraer a los jóvenes, trabajamos con los colegios. Pero en el pasado hemos hecho el error de trabajar con las escuelas y no tener el entorno adecuado en el club. Invitamos a estos jóvenes, a estos niños que están en la escuela y que se sienten muy inspirados por lo que hacen en el colegio, pero cuando van al club de golf la experiencia es mala y lo dejan. Tenemos que tener un entorno adecuado para los jóvenes y después acercar el golf a las comunidades y a las escuelas. Hagámoslo de forma correcta y tengamos el itinerario adecuado previsto antes de ir a las escuelas. Las mujeres y los jóvenes en especial pueden ser un gran potencial para nuestro deporte. Y también las personas con discapacidad. Reconocemos que nuestro deporte tiene que ser más inclusivo para la gente. Es algo que no se nos ha dado bien en el pasado, pero tenemos que conseguir que sea más inclusivo. Esto empieza en los clubes de golf y con los coaches, porque tenemos que asegurarnos de que los coaches puedan formar a diferentes tipos de personas que tienen diferentes necesidades, ya sea una discapacidad o uno sea un golfista social. Cada golfista, cada cliente tiene necesidades especiales y tenemos que asegurarnos de que las podemos satisfacer. Los únicos ingresos que generan England Golf es a través de las afiliaciones. Son 10 euros por afiliado que van a England Golf. Es una de las cuotas más bajas de Europa, pero tenemos 600.000 golfistas, con lo cual es importante. Pero de esos 600.000 hay 1.200.000, aparte de estos 600.000, que nosotros llamamos independientes, que no son afiliados a un club. Pero de momento, nosotros como organización no ofrecemos apoyo a los independientes. Ellos juegan al golf con sus amigos, pero no ofrecemos apoyo directo. No tenemos ingresos directos de los golfistas independientes. Y esto reconocemos que es parte importante de nuestra estrategia. Trabajar con ellos y generar ingresos a partir de ellos. Pero lo más importante es, si podemos convertir a un pequeño porcentaje de estos golfistas independientes en afiliados a un club, ya sea un 2% o un 5%, pues entonces la afiliación empezará a aumentar. Pero tenemos que conseguir una implicación adecuada con ellos. Hemos investigado el sector de los golfistas independientes para saber qué es lo que quieren de England Golf y qué les gustaría obtener de una afiliación a un club. Estamos empezando a trabajar con ellos para entender qué es lo que quieren. Y en los próximos 6-12 meses, probablemente ya tendremos algún tipo de programa en marcha para los golfistas independientes, para que formen parte de la familia de England Golf. Formación y educación. He mencionado la atención al cliente en los clubes de golf. Y es algo sobre lo que trabajamos con los clubes de golf. Pero va más allá de esto. Bueno, la mano de obra pagada, los gestores de los clubes de golf, los encargados del CESBET, necesitan formación y educación. Tienen que mejorar lo que hacen, ya sea mediante la gestión de proyectos, formaciones específicas dentro de sus ámbitos de especialidad. Tenemos que invertir más para mejorar la situación de la mano de obra en nuestros clubes. Pero también tenemos que formar y educar a los voluntarios de los clubes. Bueno, tenemos este 50% de clubs que están gestionados por voluntarios. Y muchos de ellos no tienen las competencias adecuadas para poder tener un plan de negocios, para ser parte de un comité, para tomar las decisiones clave que puedan tener un efecto en ese club de golf en los próximos 2-3 años. Nosotros estamos empezando a invertir en formación y educación en la red de voluntarios para asegurarnos de que estos voluntarios tengan el apoyo adecuado y la orientación adecuada. No quiere decir que todo el mundo tenga que venir a conferencias de ese tipo, ni a talleres de tres horas. Puede que sean seminarios en la web o que les demos un documento de tres páginas. Pero esta formación y educación va a ayudar a estos voluntarios para que ayuden a la mano de obra pagada en los clubs y aumenten la concienciación sobre lo que queremos hacer y finalmente podamos tener clubs más fuertes que aumenten la participación y la afiliación. Este es un punto en el que nos estamos entrando mucho, cómo formamos y educamos a nuestros voluntarios. La última prioridad para England Golf en los próximos 2 años es el handicapping. Puede que sepan o no que hay gente que quiere desarrollar un sistema de hándicap a escala mundial. El USAG y otros han tenido diversas reuniones para ver la viabilidad de este sistema. Y hay muchos países que tienen diferentes sistemas de hándicap. En Estados Unidos hay un sistema de slope, en Australia hay otro. Nosotros no lo tenemos. Hay diferentes organismos que cada uno tiene su forma de trabajar con su sistema de hándicap. Y este es uno de los beneficios del golf. ¿Cuántos deportes pueden tener un sistema de este tipo? Hemos participado en esas reuniones y consideramos que posiblemente para 2018 pueda existir un sistema de hándicap a escala mundial. Para nosotros lo que tenemos que ver es qué cambios tenemos que hacer en los próximos 2 años para prepararnos para este sistema mundial de hándicap. Y hay dos impulsores clave. ¿Cómo podemos hacerlo? Más fácil para que nuestros golfistas lo entiendan. Porque, bueno, hablemos de los... Imaginémonos los golfistas principiantes que no saben lo que es el hándicap. Hándicap es algo complicado, es algo que les abruma y los principiantes no lo entienden. ¿Cómo podemos simplificarlo y modificar el sistema para que sea más fácil? La investigación que hemos hecho sugiere que la complejidad del sistema de hándicap ha sido una barrera para que determinadas personas participen en este deporte. El hándicap, como digo, es muy importante para impulsar nuestra organización en los próximos 2 años. Y este sistema mundial puede ser un acelerador. Estas son las 6 prioridades. Invertir en la mano de obra. Mejorar nuestra forma de colaborar con los clubs. Ser más inclusivo en lo que respecta a mujeres, jóvenes, personas con hándicap más de edad. Nuestro trabajo con los golfistas independientes. Cómo formamos y educamos a los voluntarios. Y también el sistema de hándicap. Estas son las prioridades. Ahora, lo que me gustaría hacer es hablar de algunas cuestiones prácticas y del impacto que estamos viendo a la hora de estabilizar la participación y esperamos que también la afiliación. He visto una estadística sobre la afiliación que dice que ha ido bajando en un 10% en los próximos años. Ha ido cayendo este año. Creemos que va a caer solamente en menos de un 0,5%. Así que reconocemos que el trabajo que estamos haciendo ya tiene un efecto. Está empezando a tener un efecto sobre la afiliación y la participación. No un aumento, pero sí una estabilización. Que es muy importante como punto de partida. El título de mi presentación era Engánchate al golf. Es una campaña nacional que tenemos que apoya a los clubes de golf en Inglaterra para que ofrezcan diferentes oportunidades para atraer a la gente a los clubes de golf y para conseguir mayor afiliación. Hemos invertido mucho dinero en esta campaña, pero quiero que vean simplemente algunas de las actividades online que tenemos en marcha. Las imágenes son importantes y volvemos al tema de la participación de la persona de la calle, de la persona corriente. Tenemos que asegurarnos de que utilizamos los mensajes y las imágenes adecuadas para que la gente piense que es un deporte inclusivo y que no es algo elitista. Voy a explicar brevemente. Bueno, pido disculpas porque hay un error en una transparencia, pero voy a explicar cuál es la esencia de la campaña. Creamos esta campaña como organismo gubernamental, pero lo hicimos en consulta con nuestros socios, con los clubes y con el PTA y Golf In Body. Le preguntamos cómo debería ser la campaña, cuáles deberían ser los principales mensajes a los miembros. Y es muy importante que esta campaña nacional se impulse en consulta con los clubs, los que van a utilizar el sistema al final. Tenemos una página web nacional y llevamos a los individuos a que consulten la página. No es nada del otro mundo, es algo bastante lógico, pero todos los miembros de clubs de golf, todos los clubs de golf pueden introducir sus actividades en nuestra página web. Y hemos creado reservas online en nuestra página web en lugar de llamar al club, decirles estamos interesados en entrar en el golf, donde hay una sesión de prueba. En lugar del sistema de teléfono, que a veces no es muy efectivo, ahora podemos hacer reservas online a través de Engánchate al Golf. Si me interesa entrar en el golf, puedo hacer una búsqueda de golf, cuántas instalaciones hay en mi zona. Quiero un curso de cinco semanas, 25 libras con un profesional. Esto se puede reservar todo por internet, de modo que lo hacemos más fácil para los clubs de golf para atraer a nuevas personas y hacemos que sea más fácil para el cliente reservar y ofrecemos un servicio al cliente mucho mejor. Esto es una clave para llevar a la gente a los clubs de golf. Nuestro más alto éxito en los últimos seis meses ha sido la publicidad en Google, en Facebook, en distintos medios de internet. Esto lo podemos hacer orientado geográficamente. La publicidad digital ha sido muy importante en nuestra estrategia para que la gente entienda y esté sensibilizada sobre esta campaña. También ofrecemos material de promoción, folletos, pósters, banners, publicidad de parkings. Esto lo ofrecemos a los clubs. Al principio los clubs reciben tanto material promocional que después de cierta cantidad el club tiene que pagar por esta publicidad. El cliente ve los anuncios, entra en la página web y luego utiliza los servicios. La calidad de la experiencia tiene que ser excelente. Hay que invertirnos en estas experiencias. Los clubs tienen que inscribirse en esta campaña. Los clubs tienen que cumplir con ciertas condiciones. Pueden ofrecer una sesión de prueba gratis, pero lo que queremos que hagan es ofrecer una serie de sesiones, tal vez en bloques de cinco semanas por 25 o 30 libras. No solamente una actividad, sino una serie de sesiones introductorias. No solamente nos centramos en golfistas de iniciación. También hay golfistas que quieren mejorar o gente que se ha dejado el juego y ahora vuelven. A lo mejor una sesión puede hacer que vuelvan a entrar en el deporte. Los clubs también tienen que ofrecer un itinerario para que los golfistas se hagan miembros. No solamente sesiones de introducción, de coaching, también ofrecen oportunidades de afiliación para que el golfista experimente el juego y termine convirtiéndose en miembro. Es muy importante lograr la consistencia, la coherencia. Cualquier club que sea parte de la campaña tendrá un mensaje consistente, una experiencia consistente en oportunidades de afiliación. En esto consiste básicamente la campaña. Tenemos 500 clubs de golf actualmente que forman parte de nuestra campaña de Engánzate al club. 500 clubs de golf están ya ofreciendo esas actividades y atrayendo nuevos participantes al deporte. Es un número bastante significativo. Nos gustaría que fueran entre 750 y 1.000 clubs, pero como principio de campaña tenemos ya 500, que está bastante bien. ¿Por qué pensamos que esta campaña es tan eficaz? Y llevamos a 2.525.000 personas que entran en nuestra página web cada mes, así que es un gran número. Pero es importante que esta combinación de marketing funcione bien. Estamos más centrados en el consumidor. Entendemos las necesidades del participante potencial. Hay una oferta para las mujeres, una oferta para los jóvenes, hay una oferta para adultos. Algunos clubs de golf tienen ofertas para adultos de más de 40 años. Otros tienen ofertas para parejas jubiladas. No todos los clubs ofrecerán todo para todos los clientes, pero estamos intentando segmentar el mercado y mejorar un poco la comunicación y la oferta de los clubs. Lo que intentamos hacer es no solamente relacionarnos con los clientes y comunicarles que el golf es fantástico y simplemente juega al golf por el golf en sí mismo. Estamos intentando entrar en la agenda del bienestar, de la salud. Los individuos tienen necesidades particulares. Algunas personas juegan al golf para perder peso, otros para hacer amigos, otros para alejarse de la familia, de la mujer o del marido. Es una realidad. Hay aspectos funcionales que queremos introducir en esta campaña para lanzar estos mensajes a las personas. Es una combinación de marketing. No solamente son los medios sociales, lo que impulsa a la gente a la página web. También tenemos socios como la BBC. La BBC promueve el deporte, no solo por Inglaterra, el Reino Unido. Tenemos una asociación con la BBC, con O2, con grandes compañías de teléfonos. Ellos también quieren entrar en el mundo del deporte, en el mercado de la salud, Salud, Get Into Golf, les permite lograr esto. Pero el mayor éxito es al nivel local, con las campañas que llevan a cabo los clubes de golf. Los pósters y los folletos pueden ser herramientas muy sencillas, pero tienen mucho impacto. Están entrando en los cines locales, en las bibliotecas locales, en la tienda de patatas fritas locales. También estos folletos están llegando a todos estos lugares y promoviendo el golf en la comunidad local. Los medios sociales, desde luego, pero la promoción local es absolutamente crucial. La página web funciona 24 horas al día, 7 días a la semana, y esto es un impulsor clave para todo esto. Esto lo he mencionado brevemente ya, pero además de la combinación de marketing, el club de golf necesita un itinerario. No solamente queremos que ofrezcan algo para jugadores de iniciación, queremos membresía de prueba, dos o tres meses, a ver qué te parece, qué te parece, cómo somos como club de golf. Hace esta prueba durante dos o tres meses y luego podemos convertir a esa persona en un miembro de jornada completa. Se puede hacer un itinerario estructurado, es la única forma en la que esto puede funcionar. Unas cifras que se están logrando con la campaña. El año pasado atrajimos a 100.000 personas que se implicaron en la campaña Engánchate al Golf, en un club de golf en Inglaterra. Es un número importante, pero si queremos convertir a estas 100.000 personas en miembros del club de golf, para impulsar nuestra estrategia, necesitamos a mucha más gente. Pero ya es una cifra importante. 100.000 personas no está mal, pero tenemos que asegurarnos de que conseguimos este servicio al cliente de alta calidad. El último año hemos atraído a 8.000 nuevos miembros del club de golf, una cifra importante. El año pasado perdimos alrededor de 20.000 miembros del club de golf en total, pero en los últimos 12 meses hemos atraído a unos 8.000. Se trata del inicio de un proceso, pero si logramos a 16.000 este año, 30.000 el año que viene, sabemos que esta campaña es eficaz. Tenemos que aumentar el impacto de la misma. Desde el punto de vista de las finanzas, unos 8.000 miembros con una cuota de unos 1.000 euros, esto hace que se invierta mucho dinero en nuestros clubs a nivel local. Por eso intentamos llamar a más clubs para esta campaña. Desde el punto de vista de la campaña, 7 millones de libras, solamente con que un miembro se una a un club de 12 meses, pero normalmente cada miembro forma parte de un club por lo menos 5 años, con lo cual la cifra de inversión es mucho más elevada. Francamente, esto es lo que está impulsando a los clubs de golf a trabajar con England Golf. Es el beneficio financiero, es el valor empresarial que reciben como club de golf. Nuestro equipo local está intentando vender Getting to Golf desde un punto de vista financiero, no solamente por amor al arte, al golf. Como vemos en esta gráfica, hemos hecho un poco de investigación sobre cuándo cada golfista contribuye financieramente en los primeros 12 meses a un club de golf. Como he visto, unos 800 libras, es la cuota media de una membresía. Unos 1.000 libras gasta este golfista en los 12 primeros meses en cuanto a comida, catering, etc. gastan unos 280 libras cada individuo que suelen traer a su familia o a su pareja. Y luego en clases, nuevos jugadores quieren clases, quieren mejorar técnicamente. Esto produce unos ingresos de unos 250 libras al año en formación con un profesional cualificado. Si se une toda esta inversión, cada golfista ofrece a cada club de golf unas 3.000 libras. Por eso los clubs de golf consideran que Engánchate al Golf es una campaña en la que tienen que participar. Piensan que England Golf les puede producir beneficios financieros y devolver la inversión al golf. Yo puedo hablaros de lo interesante que es Engánchate al Golf, pero son los propios clubs de golf los que lo venden a los otros clubs. Nuestro equipo, damos orientación a los clubs, pero nada es mejor que unos clubs que hayan tenido éxito con Getting to Golf contándoselo a otros clubs, qué es lo que les ha ayudado a aumentar la afilación, etc. Voy a dar un par de ejemplos. Tenemos el club de golf de Royston. No está lejos de Londres. Está probablemente reduciendo su número de miembros. Es un club que no está mal, pero si continúa trabajando como antes, se irá teniendo dificultades y esto tendrá consecuencias financieras. Afortunadamente, hicieron un curso de iniciación gratis de tres semanas. Consiguieron una relación con una industria local. Tuvieron sesiones iniciales para esta gente. Con un monitor. Luego tuvieron un curso intermedio de cinco semanas. No se quedaron solamente con el curso de introducción de tres semanas. Consiguieron un curso de mejora por 50 libras. Sabían que esas mujeres que venían a las sesiones iniciales no iban a tener una membresía completa de 12 meses, pero le ofrecieron una prueba de tres meses para que tuvieran la sensación de que formaban parte de un club. Y de hecho, mucha gente formó parte del club. Al final, al principio, entraron solamente 30 personas en el curso inicial, pero 16 mujeres de estas personas se han vuelto miembros. Gracias a estas sesiones de introducción de cinco semanas y luego las clases de mejora de 50 libras hicieron que aumentara el número de miembros y consiguieron que pagaran 450 libras al final para hacerse miembros. No hay que pensar de forma totalmente distinta. Hay que ver lo que funciona. Un curso de iniciación, un curso de mejora, luego una membresía temporal, etc. Luego tenemos el complejo de golf de Garron Park. Mucha población alrededor de las instituciones han entrado hace 18 meses en Getting to Golf. Tienen distintos proyectos. Avanzan al golf. Tienen nueve campos de nueve agujeros. Tienen una membresía flexible. Tienen un número de iniciación de individuos que se han vuelto miembros. En los últimos 18 meses, 115.000 libras han entrado en ese club gracias a las actividades adecuadas, a las actividades de prueba, al coaching, etc. Gracias a estas actividades han conseguido aumentar su número de miembros. No conoces a estos clubes de golf, no sabéis dónde están. Tenemos muchos ejemplos de estas historias de los clubs. Y estas historias muestran que este programa está cambiando a los clubs. Estamos pidiendo a estos clubs que vengan con nuestro personal para hablar con otros clubs, porque los clubs escucharán a otros clubs y no nos escucharán necesariamente a nosotros como organismo gubernamental. Para finalizar, un par de cosas más. El tiempo meteorológico es un gran obstáculo. Bueno, el tiempo, el tiempo de dedicación es un obstáculo. Hemos lanzado un proyecto que es Golf Express para que haya gente que pueda jugar nueve hoyos, tres hoyos golf en una hora, golf después del trabajo, etc. Y estos programas se están haciendo muy populares, ¿no? Es algo muy difícil. Simplemente son los clubs que ofrecen un producto distinto para gente que no tiene tiempo a dedicarle cuatro horas y media para hacer un partido completo. Esto ofrece un producto que pueden ofrecer los clubs de golf, una membresía de nueve hoyos, competiciones con nueve hoyos, etc. Esas son cosas que reconocemos que si no nos adaptamos al problema del tiempo en el golf, vemos que van a haber dificultades con el tema de la participación en los miembros. Todas las cosas que hagamos tendrán su impacto, pero si conseguimos acertar con el tema de los nueve hoyos, vamos a impulsar mucho el número de miembros en los clubs. Para resumir toda esta información, yo sé que os he dicho muchas cosas, lo clasificamos como los cinco Fs. ¿Qué aspecto tiene la excelencia en los clubs de golf en Inglaterra? Probablemente estas Fs no se traduzcan bien en español, pero los conceptos más importantes son, por una parte, la familia. ¿Podemos hacer más para que la familia participe en el golf? ¿Podemos ser más inclusivos? Hablado del mercado femenino, impulsar la participación de las mujeres, un porcentaje muy bajo de mujeres participantes. Podemos impulsar el mercado de las mujeres. Podemos animar a los clubs y a nosotros mismos a pensar mejor, a avanzar en el pensamiento, a modernizar, a mejorar la imagen, el método de toma de decisiones, ver esto desde una perspectiva de negocio, no solamente de golf. ¿Cómo podemos ser más progresistas? ¿Podemos estar más centrados? No, vamos a intentar no hacer lo mismo que habíamos estado haciendo antes, porque tendremos los mismos resultados. Vamos a hacer las cosas distintas. Vamos a centrarnos en los que hará el mayor impacto. La parte de la flexibilidad, no una solución, la misma solución para todos. Todos los clubs no podrán ofrecer lo mismo y no podrán tener el mismo impacto. Lo que es correcto para un club no será lo más adecuado para otro. Vamos a adaptar la oferta a cada club. Y la idea final, algo muy importante que siempre se nos escapa, nos encanta nuestro deporte, pero a veces nos olvidamos de que nuestro deporte es diversión. La gente se nos está pasando bien, se está divirtiendo. Nosotros nos estamos divirtiendo, pero lo más importante, nuestros clientes están viviendo una experiencia que disfrutan, es un entorno divertido. Todos los otros puntos son importantes, pero no hay que olvidarse de la parte del disfrute, lo que quieren nuestros clientes, disfrutar jugando golf. Estos son los cinco puntos clave. Voy a darles una cita que he encontrado en internet de Severiano Ballesteros para darte la mejor oportunidad de jugar a tu mejor potencial. Tienes que estar preparado para cualquier dificultad con la que te puedas encontrar. Esa es un poco la dirección en la que vamos como organismo nacional. Estamos hablando de preparación, de comprender las necesidades de nuestro cliente. También trata sobre comprender los descubrimientos de la investigación y mediante todo esto podemos conformar las actividades, los productos que vamos a ofrecer a nuestros clientes. Si conseguimos una buena base, una comprensión de los puntos básicos, podemos crear unos clubs más fuertes que conseguirán atraer a más miembros, a más jugadores y a más participantes. Gracias por escuchar. Espero que la traducción haya sido adecuada y hayáis podido comprender lo que decía y estaré encantado de responder a vuestras preguntas en los próximos 10 minutos. Gracias. Gracias. La cabina de interpretación no podemos traducir porque no está hablando a un micrófono. ¿Cuánto tiempo ha estado llevándose a cabo la campaña y cuál es el calendario? ¿Cuánto tiempo en el futuro van a estar trabajando en ello? La campaña ha estado en marcha en los últimos dos años. Parece mucho tiempo, pero ha llevado tiempo a que realmente empecé a trabajar con los clubs. En los primeros 12 meses era muy difícil convencer a los clubs de que la campaña era para ellos. Ha llevado dos años. Solamente en los últimos 6-12 meses han estado implicándose los clubs de golf en la campaña, en las actividades. Así hemos conseguido los 500 clubs. Por el momento esperamos que la campaña dure por lo menos 18 meses más. Los fondos del gobierno son ciclos de cuatro años. Estamos comprometidos con esta campaña en los próximos 18 meses. Queremos lograr unos 750.000 clubs más en total, pero lleva tiempo implicar a los clubs en este programa. Este es nuestro objetivo. ¿Alguna otra pregunta? Soy el presidente de la Federación de Golf Española. Llevamos a gente al juego, pero nos cuesta mantener a la gente en el juego. Creamos a nuevos miembros, a nuevos golfistas, pero en dos, tres años los perdemos. ¿Tienen alguna sugerencia para mejorar esto? Es una cuestión muy importante. La retención de los miembros, por supuesto. La primera idea que presenta es cierta. Se nos da bien conseguir nueva gente en el juego, pero cuando hemos perdido el número de miembros es porque no hemos retenido a estos participantes. Los nuevos clubs entienden quiénes son sus clientes. Entre esos clubs que retienen a los clientes, esos son clubs que hablan regularmente con sus miembros, entienden lo que quieren sus miembros de su club y se adaptan a lo que quieren sus miembros. También los buenos clubs llevan a cabo encuestas de salida para entender por qué se van sus miembros. Entendemos que muchos clubs han visto por qué se van sus miembros, pero no entienden por qué. Si es por el coste, porque se van a otro lugar a vivir, porque no hay suficientes oportunidades competitivas ofrecidas en los clubs, pero no muchos clubs entienden por qué se van sus miembros. Lo que animamos a nuestros clubs, tenemos a un paquete de software que vamos a lanzar unas cuatro o cinco semanas que permite a los clubs comunicarse con sus miembros mediante encuestas. No creo que tengo la respuesta a todo, pero los clubs más inteligentes entienden lo que tienen sus miembros y hablan con ellos de manera regular. Y esto permite que sean más flexibles en su oferta, tienen un entorno más inclusivo y más amistoso. El tema que estamos hablando, ¿qué porcentaje habéis estudiado, si lo habéis estudiado en Inglaterra, con problema de tiempo, problema de dificultad de aprendizaje? Está preguntando qué porcentaje de dificultades en relación con el jugar al golf y el tiempo. Ah, en Engánchate al Golf, han estudiado el porcentaje de personas que no juegan por cuestiones de tiempo o de dificultad respecto a la cuestión del tiempo. Ese es uno de los principales factores por los cuales las personas no continúan jugando a golf. Puede que tengan una experiencia con Engánchate al Golf, pero por cuestiones de tiempo es posible que después no entren como miembros en club porque puede que no tengan bastante tiempo. Por eso hemos lanzado Golf Express. Golf Express ahora forma parte de la campaña Get into Golf para que la gente pueda jugar nueve hoyos pero si algunos clubes pueden ofrecer hasta tres y seis hoyos, pensamos que esto es fundamental como parte de la campaña de Engánchate al Golf, ofrecer estos otros formates porque de otra manera conseguiremos llamar a mucha gente pero no retenerlos. Espero que haya respondido a su pregunta. Muy simple, muy sencillo. ¿Qué se necesita para atraer a las mujeres al golf? Las mujeres en el golf. Una oferta más atractiva en los clubs, distintos tipos de membresía. Tradicionalmente en Inglaterra los clubs están organizados para acomodarse a mujeres que no trabajan, que tienen tiempo libre y pueden jugar a golf durante la semana y no en las horas puntas, pero no están preparados para mujeres que trabajan, que no pueden jugar durante la semana pero juegan el fin de semana. Tenemos que asegurarnos de que sus oportunidades de formación, de juego, están a lo largo de toda la semana, después del trabajo, el fin de semana también. Hicimos un poco de investigación y es muy importante el entorno. El lugar, el club, es un lugar agradable que invita a ir allí. Tener unas máquinas de café, por ejemplo, es un gran atractivo para que las mujeres puedan socializar antes de jugar. Eso es uno de los motivos de atracción mayores. Otras actividades como yoga, actividades de salud que se añadan a las instalaciones. Entonces las mujeres y las chicas no solamente vienen por el golf, sino también para otras actividades. Esto no es lo que necesitan todas las mujeres, pero los clubs que están teniendo un impacto, están haciendo las cosas diferentes, están ofreciendo actividades más flexibles y diferentes. ¿Cuál es la situación del campo corto del pitch and pad en Inglaterra y si tiene algún tipo de incidencia en la creación o en la atracción de nuevos jugadores? Le gustaría saber sobre la situación del pitch and pad, los cursos cortos en Inglaterra y si eso atrae a más jugadores. Hasta ahora, sinceramente, esto no tiene ningún impacto porque como organismo nacional no hemos participado con ese tipo de instalaciones. Estamos haciendo una revasión por parte del gobierno. Por el momento, solamente los clubs de golf pueden afiliarse como organismo nacional. Estos cursos cortos, estas distintas actividades, esos tipos de organismo todavía no se pueden afiliar a nuestro programa. Al final del año podrán empezar a afiliarse. Es por el contexto histórico por el cual no han podido afiliarse todavía. Queremos implicarnos con estas instalaciones en las que juegan muchos jóvenes. Ahora la Federación Francesa va a hablarnos de su estrategia con cursos cortos. Es fundamental participar en este sector. Tenemos cursos. Si un joven juega Crazy Golf en sus vacaciones, vamos a intentar ofrecerle este nivel de experiencia. No hemos estado haciendo mucho hasta ahora, pero es parte de nuestro objetivo en los próximos años. Me gustaría saber su opinión sobre los profesores de golf. ¿Qué influencia tienen en la captación de nuevos jugadores, así como en que permanezcan luego como jugadores? Bien, buen comentario. Respecto a los profesionales de nuestro deporte, que pueden servir como embajadores. En Inglaterra, cuando hubo un confista que ganó seis majors, hubo un montón de gente que empezó a jugar, porque Nick Fowler fue un gran ganador, que aparecía en la televisión jugando a golf. Pero creo que ahora hemos ido más allá de esto y ahora hemos tenido a gente como Justin Rose y otros que son nuestros embajadores. Estamos utilizando a estos profesionales como modelos para poder promocionar el deporte entre los jóvenes. Creemos que es importante que invirtamos en los principales jugadores para fomentar, no solamente va a aumentar la participación, sino que tenemos que ser mejor, tenemos que mejorar en el uso de estos jugadores profesionales en nuestro marketing. Por ejemplo, Justin Rose, vamos a empezar a utilizarlo como el embajador de Golf Express. Cuando promocionemos Golf Express, Justin Rose va a ser parte de esa campaña. Sí, es importante, pero es parte de una mezcla de marketing más amplia, digamos. Creo que la pregunta se centraba más en los profesores profesionales. Respecto a los profesores, a los coaches, es fundamental. Y por eso tenemos una relación, un acuerdo con la asociación de profesores profesionales y es algo que valoramos mucho. Valoramos mucho el papel de esta asociación como un socio con el que trabajar. Si queremos llevar el Golf a los colegios, a las comunidades y conseguir jugadores calificados, necesitamos profesores cualificados que puedan dar una experiencia de calidad a las personas que están recibiendo las clases. En el pasado lo que ha ocurrido es que los coaches valían para todo. Si teníamos a un joven o a un adulto, se reciben una formación similar y la formación de los coaches es fundamental para que entiendan las necesidades de cada golfista individual y para que personalicen su enfoque. Es fundamental para la estrategia el trabajo conjunto con las organizaciones de coaches. ¿Comparten los clubs información con usted? ¿Información agregada sobre la gente que juega los fines de semana, los jóvenes, mujeres? ¿Cuántos clubs? Cada dos años tenemos un cuestionario para los clubs. De los 900 clubs normalmente recibimos 800 respuestas de los clubs. Estadísticamente es suficientemente importante aunque nos gustaría que aumentara y comparten información con nosotros sobre las cuotas, sobre vacantes, sobre precios, listas de espera, de captación. Tenemos un abanico importante de diferentes tipos de información de los clubs de golf y después lo desglosamos a escala local. Por ejemplo, cuando trabajamos con los clubs locales o los clubs de condado podemos comparar la media nacional con lo que ocurre a nivel local. Y esto lo llevamos haciendo desde el año 2000. Es muy valioso. Y ahora podemos empezar a registrar los cambios que se han producido en diferentes ámbitos. Y lo que es más importante desde el punto de vista referencial, todo el trabajo que hacemos esperamos que tenga un efecto pero sin la investigación no sabemos si va a tener efecto. Así que ese cuestionario es fundamental. Y no tengo problema ninguno de compartir este cuestionario con la Federación para que vean el tipo de información que nosotros recabamos. Muy bien, parece que se acabó el tiempo. Muchas gracias por su atención y espero que disfruten del resto de la conferencia. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí.